Trabajo en una refinería en el sur del país. Trabajo principalmente en el patio de ferrocarril, pero también realizamos actividades en toda la parte este de la planta. Hace aproximadamente un mes, había terminado mi trabajo por la noche y me llevé la camioneta de la empresa a una parte de la refinería, donde era menos probable que mi supervisor me descubriera si daba vueltas. Este ha sido mi lugar habitual, para esconderme del jefe y dormir el resto de mi turno, durante los últimos dos años que he trabajado aquí. En esta parte de la refinería, ocurrió una explosión, que trágicamente cobró la vida de una mujer que había trabajado directamente para los dueños de la refinería durante unos cinco años. Estaba tratando de encender los quemadores, para restaurar la energía en la refinería durante un apagón de emergencia. Esto sucedió exactamente diez años antes, el mismo día y aproximadamente a la misma hora de la mañana. El área de la planta donde ocurrió esto todavía está acordonada y cerrada hasta el día de hoy. En esa noche, mientras estaba sentado en la camioneta, empezó una lluvia torrencial. Habíamos estado en una sequía bastante severa durante los últimos meses, así que el mal tiempo fue bienvenido por todos, especialmente con la advertencia que la planta envió por la radio indicando que había rayos en la zona, y que detuviéramos el trabajo y buscáramos el refugio más cercano. Estaba viendo una película en mi teléfono y me costaba mantenerme despierto con el sonido de la lluvia intensa en el techo de la camioneta. En alguna hora temprana de la mañana, aunque no puedo estar seguro del momento exacto, me despertó un resplandor naranja gigantesco que me envolvía por completo. Era tan intenso que no podía abrir los ojos más allá de entrecerrarlos debido a la luminosidad. Podría describirlo como muy similar a mirar directamente al sol. Reconocí de inmediato que estaba en medio de una explosión. Sin embargo, no había absolutamente ningún sonido, no había calor y no sentía miedo. Por un momento, me pregunté si aún estaba vivo, pero cuando el resplandor naranja disminuyó, vi a una mujer, envuelta en llamas completamente, corriendo durante unos 5 o 6 pasos antes de caer al suelo. Desde ese día hace 10 años, se han instalado varias tuberías que corren horizontalmente justo encima del suelo frente al horno y están destinadas a eludirlo. Ella corrió directamente a través de ellas. Quiero decir, corrió directamente a través de ellas como si no estuvieran allí en absoluto. Y tan pronto como lo vi, todo desapareció. El fuego se fue, ella se fue, todo el espacio estaba tan vacío como antes y yo volvía a estar sentado solo en la camioneta, escuchando la lluvia. Obviamente, no podía creer lo que acababa de ver. Yo, como todos los demás en la planta, conocía lo que había sucedido ese día y sabía exactamente lo que acababa de presenciar. Simplemente no podía entender cómo había sido capaz de presenciar un evento que había ocurrido hace una década completa. Conduje de regreso a nuestro taller, donde fiché y fui a mi camioneta personal. Me quedé allí al menos media hora tratando de asimilar lo que acababa de presenciar. Después de que el choque inicial desapareció, me sentí muy indiferente al respecto. No me asustó en absoluto, lo que vi era simplemente muy concreto para mí. Aún así, mantuve la historia para mí mismo porque pensé que había muy poco beneficio en contárselo a alguien. Un evento como este es obviamente difícil de olvidar, especialmente en las únicas tres semanas desde que sucedió, pero he tratado de no pensar demasiado en ello porque sé que me volveré loco tratando de comprender exactamente por qué fui de alguna manera capaz de presenciar un evento tan conocido y trágico de hace 10 años. Luego, anoche, volvió a suceder. Tenemos una plataforma de carga muy pequeña que se encuentra en la parte trasera del patio de ferrocarril y no ha sido utilizada ni atendida en años. Anoche, el quino estaba muy brumoso, al punto de que sólo se podían ver luces de la refinería a unos 100 metros y objetos a unos 25. Estaba conduciendo la camioneta de trabajo hacia un tanque de almacenamiento que tenemos y hablando por teléfono con mi esposa sobre el viaje que hizo para visitar a su madre en el estado vecino. Cuando giré la esquina cerca de la plataforma, mi teléfono perdió la llamada. No pensé mucho en ello porque el servicio puede ser irregular en algunas partes de la refinería, aunque esta área suele tener una señal bastante fuerte. Sin embargo, pensé que simplemente la llamaría de nuevo después de haber llegado a mi destino. Tuve la oportunidad de mirar a la plataforma. Nunca tuve la oportunidad de usarla y tenía equipos diferentes de los que estoy acostumbrado a usar, así que a menudo la observo al pasar para tratar de imaginar cómo funcionaba todo. Está a unos 9 metros de la carretera, lo suficientemente cerca como para poder distinguir detalles bastante bien. Mientras la miraba, vi a dos hombres allí arriba. Llevaban el antiguo uniforme de la empresa y parecían estar conectando un gran carro blanco. Estos carros blancos son inusuales en nuestro patio, pero no desconocidos. Sin embargo, si tuviéramos uno estacionado en esta área, no hay absolutamente ninguna manera de que no lo supiera, ni tampoco hay ninguna manera de que no lo hubiera visto en las otras 10 veces aproximadas que había pasado por esa área durante el día. Podía distinguir sus rostros lo suficientemente bien como para saber que ninguno de los hombres era alguien que actualmente trabaje aquí. También noté que la plataforma no parecía tan oxidada y descuidada como suele estar. Todavía tenía pintura y no parecía abandonada en absoluto. Dicho esto, todo estaba un poco borroso. Como en lugar de estar en la niebla, era más como si fueran la niebla. Como si fueran parte de ella. Luego, al llegar a la siguiente curva, desaparecieron. Las personas se fueron, el gran carro blanco se fue y la plataforma volvió a su aspecto normal y oxidado. La niebla comenzó a despejarse poco a poco después de esto, aunque no puedo decir con certeza que estuvieran realmente relacionados. Una vez más, esto tomó un minuto para procesarse, pero no me asustó en absoluto. De hecho, pensé que era realmente genial, que tuviera la oportunidad de presenciar esta fisura temporal dos veces ahora. Le pregunté a un compañero de trabajo que ha estado aquí casi tanto tiempo como yo he estado vivo cuando cambiaron los uniformes y dijo que fue en algún momento durante 2015. No sé si también los vi hace 10 años, o si fue un periodo de tiempo diferente y más aleatorio. Nuestra empresa ha estado aquí desde los años 60, así que realmente no se puede decir. Ambos eventos parecían moverse más lentamente que el tiempo normal. No era cámara lenta, simplemente un poco más lento de lo normal. No sé si esto era en realidad el tiempo moviéndose más despacio, o si mi cerebro estaba tardando más en procesar lo que estaba viendo. Estas son las únicas veces en mi vida que he experimentado algo así. No sé si tiene algo que ver con la planta, el área o conmigo. Diré que la ciudad donde ocurrió esto es donde tuvo lugar uno de los avistamientos de ovnis más documentados. Tal vez este sea simplemente un lugar donde suceden cosas extrañas. Sucedió a principios del verano de 2000 cuando tenía 17 años. Para referencia, soy una mujer caucásica. Trabajaba en un conocido restaurante de comida rápida en mi ciudad natal. El restaurante en sí es bastante pequeño, con capacidad para 54 personas. El turno de la tarde en cuestión terminó sin incidentes y la supervisora de la noche, la cocinera y yo estábamos limpiando para cerrar. Como la persona a cargo de la caja registradora, era mi responsabilidad asegurarme de que el área de comedor, el vestíbulo, la estación de bebidas y los baños estuvieran impecables. La cocinera estaba limpiando la parte trasera del restaurante. La supervisora se ocupaba de los informes de la noche. Para entender cómo se desarrolla la historia, es necesario explicar el diseño del restaurante. El edificio era rectangular. Entrabas por las puertas del norte, ubicabas en el centro de la estructura. Una vez dentro, te encontrabas inmediatamente frente a las dos cajas registradoras donde se realizaban los pedidos. El comedor estaba al oeste, en el lado derecho del restaurante. A la izquierda, el lado oeste, hay un pasillo que lleva a una puerta que da afuera y a los baños. Los baños están a la derecha del pasillo. Una vez que entras en el área de los baños, está posicionada en un pequeño pasillo que tiene una puerta para el personal a tu izquierda. El baño para hombres a tu izquierda y el baño para mujeres a tu derecha. Mientras barría la parte delantera del restaurante, revisé el comedor, el vestíbulo y los baños. Solo nosotras tres éramos las únicas presentes en el edificio, o eso pensaba. Después de revisar los baños, estaba en el pasillo cerca de la puerta del pasillo de los baños y vi sombras de alguien caminando bajo la rendija de la puerta entre la puerta y el suelo de baldosas. Levanté la vista y le pregunté a la cocinera si acababa de entrar en la zona de los baños. Ella dijo que no. Luego le pregunté a la supervisora. Ella no respondió, ya que estaba en la oficina del gerente contando el cajón de dinero. Nadie estaba en el pasillo de los baños. Abrí la puerta, pero no encontré nada. Los cubículos estaban vacíos. El pasillo estaba vacío. Cerré la puerta, extrañada, pero me dije a mí misma que debía haber sido un día largo y que estaba alucinando. Me dirigí al comedor y escuché que la cocinera llamaba mi nombre. Al contestar, me preguntó si estaba jugando con las perillas de las puertas de los baños, como si estuviera intentando desbloquear las puertas con una llave. Si era así, que por favor parara. Le dije que no era yo, ya que estaba en el área del comedor al otro lado del restaurante. En ese momento, la supervisora salió de la oficina del gerente para ver cómo estábamos. Le pregunté si había escuchado el sonido de las perillas de las puertas. Dijo que no. Le conté sobre el incidente de la sombra y ella fue al pasillo de los baños a revisar. La cocinera y yo estábamos paradas en el pasillo ya que no había suficiente espacio para las tres en la pequeña área. La supervisora informó que no vio nada ni a nadie. Al cerrar la puerta del pasillo, escuchamos el distintivo sonido de cambio cayendo al suelo de baldosas del pasillo. Una moneda salió rodando de debajo de la puerta del pasillo. Nos miramos mutuamente, reconocimos la situación, agarramos nuestras pertenencias, cerramos las puertas exteriores del restaurante con llave y nos fuimos. La supervisora insistió en llevarme a casa esa noche, ya que normalmente caminaba las dos cuadras a casa. También se aseguró de que la cocinera se fuera mientras yo me abrochaba el cinturón. Un movimiento dentro de las ventanas de cristal de la bahía delantera del restaurante atrajo la atención de las dos. Frente a nosotros, detrás de esos grandes ventanales, se encontraba una sombra alta y oscura con forma de hombre. Tenía ojos resplandecientes de verde neón que nos miraban fijamente. La sombra levantó lentamente su brazo derecho, saludándonos lentamente. Su boca se torció en una sonrisa amenazante. Ambas nos miramos mutuamente asustadas. Al diablo con esto, exclamó la supervisora, poniendo su coche en reversa y saliendo del estacionamiento bastante rápido. Por el camino, ella me preguntó, ¿Viste eso? ¿Viste esa sombra? ¿Qué fue eso? No lo sé, dije en voz baja. Trabajé en ese restaurante durante otro año. Esta fue la única experiencia paranormal que presencié. He intentado buscar la historia del edificio. Sin embargo, no dio resultados. Las sombras son algo más que simplemente sombras. Permíteme empezar diciendo que soy o era gravemente discapacitado visual. En el momento en que ocurre esta historia, se me consideraba legalmente ciego. Con el tiempo, mi visión ha mejorado y ahora se sitúa cómodamente en 2080. Esto es importante para la historia. Cuando tenía aproximadamente 10 años y mi hermana 7, nos mudamos lo suficientemente cerca de la escuela, como para que tomara la decisión de querer caminar a casa, en lugar de ir a casa de mi tía después de la escuela. Mis padres lo permitieron, ya que caminaríamos por carreteras transitadas y conocíamos el camino a casa. A pesar de ser el hermano mayor, mi hermana a menudo tenía que impedirme cruzar la carretera en momentos inoportunos en días particularmente soleados, cuando apenas podía mantener los ojos abiertos. Tengo una historia vergonzosa de cuando mi hermana estaba enferma y me acerqué a un automóvil, que se detuvo y esperó a que cruzara porque pensé que era el de mi abuela. Mi hermana era, en esencia, mis ojos. Un día, de regreso a casa, pasamos por un arbusto de flores que crecía a lo largo de la acera, no en la propiedad de nadie. Siendo niños a los que les gustaban todas las cosas bonitas, decidimos recoger algunas y crear lo que pensábamos que era un hermoso camino de regreso a casa. Recuerdo pensar que esparciríamos el resto de los pétalos a lo largo de nuestra larga carretera de tierra, así que utilicé mis pétalos con moderación. A medio camino entre este arbusto y nuestra casa, mi hermana comienza a mirar hacia atrás y dice que alguien nos está siguiendo. Volteo, pero obviamente no veo nada. En este punto de nuestra caminata, estaba caminando lentamente porque me sentía excepcionalmente cansado. Siempre estábamos completamente arriba en la empinada colina de nuestra casa, así que apenas pensé en ello. A pesar de que el resto de nuestra ruta pasaba por carreteras principales, la calle y la colina de nuestra casa apenas veían tráfico, y podría contar con una mano cuántas personas más caminábamos durante nuestros años viviendo allí. Después de un tiempo, mi hermana mira hacia atrás, y como estábamos caminando más cerca, esta persona ahora está mucho más cerca de nosotros. Ella suelta sus flores y nos dice que tenemos que correr. Miro hacia atrás y realmente puedo ver una figura detrás de nosotros. No estaban lo suficientemente cerca como para distinguir rasgos, pero el hecho de que ahora estuvieran lo suficientemente cerca como para que yo los viera me puso nervioso. Así que, sin pensarlo dos veces, solté mis flores y corrí con mi hermana. A pesar de lo cansado que estaba hacía cinco segundos, era como si todo eso se hubiera olvidado mientras corría tan rápido como mis piernas pequeñas podían llevarme. Giramos en nuestra larga entrada de tierra, agarramos la llave de repuesto del tiesto de flores y corrimos adentro. Eso debería haber sido el final, pero no lo fue. Un poco después de que llegaran nuestros padres a casa, alguien llamó a nuestra puerta. Apenas pensé mucho en eso. Tal vez era nuestro casero. Pero luego, mi hermana y yo fuimos llamados a la puerta. no reconocía a la mujer, pero mi hermana sí. Era la señora que nos había seguido a casa. Ahora, es importante señalar que llegamos a casa mucho antes que cualquiera de mis padres. Pasaría una hora o más antes de que alguno de ellos regresara a casa desde el momento en que llegamos a casa. Debido a que corrimos a casa, sería aún más tiempo. Así que esta mujer realmente esperó afuera de nuestra casa hasta que uno de nuestros padres llegó a casa antes de llamar a la puerta y contarles todo sobre lo horribles que éramos por recoger sus flores. Aparentemente, nos estaba mirando desde su ventana mientras recogíamos las flores y cuando empezamos a esparcirlas en la acera de regreso a casa, comenzó a seguirnos. Recuerdo que mi hermana lloraba, pero lo único que pude hacer fue quedarme allí boquiabierto, porque incluso yo podía ver que el arbusto no estaba en la propiedad de nadie y estaba prácticamente cegado por el sol ese día. Después de diez minutos o más, nos vimos obligados a disculparnos, la mujer se fue y mi papá cerró la puerta. Nos regañó por meternos en la propiedad de alguien más y le dijimos que no podríamos haber sabido que eran de alguien debido a donde estaban colocadas. Un día después, después de conducir a casa y ver exactamente de qué arbusto estábamos hablando, él y mi mamá estuvieron de acuerdo en que no estaba en la propiedad de ella y se disculparon. No fue la primera vez que me siguieron a casa mientras vivía en esa casa, pero no me di cuenta de eso hasta casi siete años después. Todo esto me hace estremecer al pensar en cuántas otras veces podrían haberme seguido sin darme cuenta debido a mi mala visión. Si no fuera por mi hermana ese día, probablemente ni siquiera me habría dado cuenta de esa mujer hasta que fuera demasiado tarde. ¡Gracias!